Today we will learn the word. Encontrar. En-con-trar. Encontrar. Examples. Utiliza el radio del círculo para encontrar su circunferencia. Use the radius of the circle to find its circunferencia. Estoy de acuerdo con la idea de que Europa debe encontrar un nuevo impulso. I agree with the idea that Europe needs to find new momentum. El problema reside en encontrar los medios adecuados. The problem is how to find the right means. Fue una sorpresa encontrar mi anillo después de tantos años. It was a surprise to find my ring after so many years. Follow me. Gracias por ver el video Thank you. Gracias por ver el video